Lo guardan las gaviotas en el cielo. En mi mamá, Emerald. La mujer que me dio la vida. Yo crecí viéndola, como ella se sacrificaba por mí. Yo no puedo creer que esa mujer es la culpa de todas las desgracias de mi vida. Esto es muy duro, de verdad. Coral, yo lo único que te pido es que te tranquilices, ¿sí? ¿Tú le vas a dar el gusto que también por su culpa te pase algo más a ti o al bebé? No. A un bebé no le va a pasar nada. Entonces piensa en el futuro. Piensa en todos nuestros planes, en el atelier y... Y bueno, piensa que tienes a Alejandro. Eso te va a ayudar a seguir adelante. Dios mío. ¿Cómo una mujer que fue capaz de sacrificarlo todo por amor... ...haya hecho tanto daño? Emerald, a todos nosotros fuimos tan infelices por culpa de ella. Ay, Dios mío, ¿y eso es para mí? ¡Sí! ¡Ay, Diosita hermosa! ¿Quién te dio esto? A ver. ¿Quién? Carmela dio permiso. ¡Carmela te dio permiso! Pero... Pero es el fin de mundo. Yo a la que no creo que le guste mucho a Consuelo. Ella. Ay, mami, arrancaste mucho. Tienes que ser muy fuerte. Tu mamá está detenida. Bueno, la policía decidió llevarla a la medicatura forense... ...para determinar su verdadero estado mental. Por Dios, Alejandro, qué verdadero estado mental y nada. Tú y yo sabemos que eso de su locura fue un invento de ella para manipularnos. Eso es mentira. Tú se lo dijiste a la policía. Mira, escucha, amor. Ellos la llevaron detenida... ...bueno, por todo lo relacionado al incendio de anoche. Ella está detenida por averiguaciones. Mira, mira, yo... Yo fui con la policía cuando trataron de detenerla y se puso muy mal. Alejandro, tú conoces bien a mi mamá. Tú sabes que ella es muy dramática. Ese es capaz de actuar, por favor. Pero de ahí a que esté loca. Eso es imposible. Hola, mi amor, escúchame. Mira, a veces una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Y tu mamá te entusiasma la locura. Pero me parece que va atrapada en ese estado. ¿Tú estás seguro de eso? Que estuve allí y no había ninguna razón para fingir. Corre. Tu mamá perdió la razón. No es lógico que la lleven a una clínica. Mi amor, estas cosas son complicadas. Vaya, hasta que la policía no determine su estado mental, ellos no pueden tomar ninguna decisión. Parece mentira. Una mujer tan llena de vida, tan activa y... Pero anoche o la mañana se encuentra ahí fuera de la realidad. ¿Qué va a hacer de mi mamá, Alejandro? Lo que tenga que ser. Bueno, mi amor, y como tu mamá no está bien, yo ahora me tengo que ir. Yo voy a resolver todos los concernientes a tu tío, ¿sabes? Para que me traigan el cuerpo, algo de su entierro. Yo voy a ir contigo. No, no, hombre. Yo no creo que sea conveniente, ¿sí? Tú debes descansar. Yo necesito ir, Alejandro. Por favor, déjame. Se trata de mi tío. Él fue como mi papá. Por favor, yo no me perdonaría, ¿sí? Si no estoy con él en sus últimos momentos, ¿sí? Tío. Yo vine a decirte un adiós. Un adiós final. Mejor dicho, no hasta luego. En mi corazón siempre, siempre va a haber una sonrisa grandota para ti. Te quiero, bonito. Dios te bendiga. Es suficiente, mi amor. Pero estás muy débil, ¿no? ¿Qué sería de mí si no te hubiese conocido a alguien? Nada, de alguna manera me la habría engañado para encontrarte, ¿no? Habría venido vestido de otro. O otro habría venido vestido de mí. Y siempre serías tú. Y siempre estaríamos juntos, como ahora. Como ahora y para siempre, mi amor. Y su condición es irreversible. Aún estamos en los exámenes preliminares. Lo que puedo decirle es que su mamá sufre de alucinaciones y de disociación de la realidad. Es un cuadro esquizoy de profundo. Que a mí me va esquizofrénica. Quizás sea temprano para decirlo, pero todo apunta que ese es el diagnóstico. Yo necesito hablar con ella, doctora, por favor. Ah, no, no. Lo siento. No puedo autorizarla porque es que no sabemos si eso le va a hacer daño. No sabemos cómo va a reaccionar con usted. Lo siento mucho. Se lo pido, doctora, por favor. Esa mujer que está ahí sigue siendo mi madre. Yo necesito hablar con ella. Usted no me lo puede negar, por favor. Soy yo, Coral, mamá. Coral. Tú no puedes ser Coral. Coral es una niña pequeñita y... Y tiene el cabello claro y los ojitos claros. Pero chiquitica. Mírame. Soy yo, Coral. Tu hija. Bueno. Puede ser que cuando mi hija crezca se parezca a ti porque... Porque tú eres muy bonita. Pero ahora no, porque es chiquita. Mamá, ¿o será... Será que tú la conoces, tú conoces a mi hija? Mamá. Ay. Ay, pobrecita. Ay, llora. De modo. Seguro perdiste a tu mamá. Yo también perdí a mi bebé. Me la quitaron. Ellos me la quitaron. Y está tan chiquitica que debe extrañar mucho. Sí. Ella, ella te extraña. Sí, ella te extraña mucho. Me mandó a decir... A decirte que te quería y que te extrañaba mucho. Ay. Yo también la quiero. La quiero muchísimo. ¿Será que tú le puedes decir que la adoro, que es lo más importante en mi vida, que es más importante que mi propia vida? Por favor. Sí. Yo sé. Yo te lo voy a decir. Aunque creo que no va a ser falta. ¿Por qué? Porque ella ya lo sabe. Sí, claro. Claro. Ya lo sé.